Marie-Louise Elizabeth Biget Lebrun. Autorretrato. La artista se nos presenta armada de pinceles y paleta, pintando uno de los retratos que la hicieron famosa. Este autorretrato, sobre fondo neutro, adquiere vida gracias a las facciones radiantes del artista y al rojo triunfal de la tela que rodea su cintura, que se repite en la punta de uno de los pinceles. Biget Lebrun tenía fama de ingeniosa, y su mirada apacible y su sonrisa contagiosa permiten adivinar su encantadora personalidad. Cuando pintó este autorretrato tenía ya treinta y cinco años, pero la imagen está algo idealizada, como si todavía estuviera en la flor de la juventud y la inocencia. Este estilo suave y halagador hizo de ella uno de los retratistas más solicitados de toda Europa. Su especialidad eran los retratos de mujeres y niños, y su consagración llegó cuando pintó el retrato de la reina María Antonieta, a la que se dice que retrató veinticinco veces. Gracias. Gracias.